Muerte, tumbas profanadas, son sólo algunos de los hechos acontecidos en el sanatorio de Agramonte. Este antiguo hospital de tuberculosos entre sus paredes alberga secretos o zabros. Los medios ocultan que existiera un cementerio. Tras décadas y décadas en decadencia, son múltiples los fenómenos paranormales. Si quieres saber la verdadera historia, toda la verdad, sobre lo que es este lugar, no te pierdas el próximo vídeo en el canal, así que suscríbete y estate atento porque vamos a mostrar toda la verdad.